Patacón gigante con ogol chorizo. Chudo no joda. Bienvenidos a cocina relajado con Zaiti. El vecino me dejó pagando un cajo de plata. Me subí a la pared y invoqué a mi soco viejo. Se están robando los plátanos. Esta es la técnica ancestral para pelar a plátano, la que te deja las uñas negras. Iba a fritar mi caldero viejo, pero ahí no cabe. Fritamos en este poco de manteca, picamos tomate, cebolla. Me acordé de mi ex, pero no voy a llorar porque la superé. Sacamos los plátanos, cogemos la bolsa, la partimos y apachungamos los plátanos. Le damos un masaje relajante a los patacones para que queden más crocantones. Los tiramos a la piscina otra vez y que esté bien caliente para que no le queden enchumbados. Uff, pacho, qué vaina bella. Procedemos a picar los chorizos de mi familia de la propia. Apareció el primo del caldero viejo. Los 700 chorizos los salteamos con la cuchara que come mi abuela. Zampamos el tomate y la cebolla. Me quedé sin ajo y me sabó y coro. Llegaron con una salsa de aderezo en un camión. Le ponemos un toquecito y nos echamos una bailadita de salsa. A mí me gusta es con suero. Sí, abuela, yo sé porque patacón sin suero no es patacón. Como calzando lote vaciamos el bolco chorizo este en el patacón. Le tiramos un vendaval de queso y no es el de Farid. Para terminar ajustar la vaina, me encontré unos jamones. Le puse unas cuantas sábanas, unas cuantas líneas de... ¡Muchacho, muchacho! Mi madre, qué vaina de pencúa. Esto con una coca-cola bien fría. Uf, pacho, qué vaina bueno. Y recuerda, sígueme para más recetas fitness.